Cercotec del Gobierno de Chile realizó la ceremonia de cierre de su programa Punto Mipe 2011 de orientación y capacitación a emprendedores y emprendedoras y empresarios y empresarias, el cual fue ejecutado por la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. El programa entregó más de 200 certificados a los alumnos y alumnas capacitados gratuitamente en talleres como atención al cliente, introducción a la contabilidad y gestión de proyectos realizados tanto en Coyaique como en Puerto Aysén. El director de Cercotec y el director de capacitación de INACAP visitaron en Coyaique a Marta Cárdenas, una de las participantes del programa en su local ubicado en Barroso, esquina Las Quintas, oportunidad en la que Luis Ortiz, en terreno, valoró este tercer año del programa Punto Mipe. Este es el tercer año que llevamos trabajando junto con Cercotec fortaleciendo el mundo Mipe, principalmente apoyar a las microemprendedoras tanto de la comuna de Puerto Aysén como de Coyaique, donde INACAP cumple un rol muy fundamental en entregar las competencias para que ellas puedan desarrollar su microemprendimiento. Dentro de estos talleres, este año específicamente se ejecutaron siete talleres y siete charlas en varios temas, específicamente orientados a todo lo que es el comercio, contabilidad básica, herramientas de gestión, para que ellas puedan sacar adelante su negocio. Por su parte, Enrique Garín, director de Cercotec, aprovechó esta visita, donde está haciendo el cierre a esta experiencia. Bueno, estamos acá donde la señora Marta, en su tienda Multicosa, ubicada en Barroso o con Las Quintas, para que la vengan a visitar, haciendo el cierre de un programa llamado Punto Mipe, que ha finalizado con mucho éxito, el cual fue ejecutado por INACAP y el cual ha terminado con bastantes novedades que nos da la fuerza para seguir con este programa durante el año 2012. Este programa consistió en asesorías técnicas, programas y charlas de capacitación empresarial, también debería entregar información presencial en nuestras oficinas ubicadas en Riquelme 255 y la novedad de este año es que pudimos salir a terreno con el Punto Mipe, visitando las ciudades de Chile Chico, Puerto Ibañe, Aysén, entre otros puntos. Con esta modalidad, Cercotec se acerca a la comunidad y el emprendimiento se logra en un trabajo conjunto entre el gobierno y los usuarios. Es así que doña Marta Cárdenas ha aprovechado estas instancias de capacitación y nos relató su experiencia. En realidad, quiero agradecer enormemente las puertas que se me abren de Cercotec e INACAP, que es la entidad donde nos capacitamos, y también ver que tocamos puertas y se nos están abriendo, a pesar de ser emprendedora. Así que también quiero decir de que emprender no es fácil, pero cuando uno toca puertas y se les abren, uno va conociendo gente, así como conoce a don Enrique Carín, al señor de INACAP. Entonces, ahí uno va haciendo igual también con la gente, va haciendo redes, a las cuales son muy importantes, y los cursos a mí me sirven enormemente para poder utilizarlo acá en mi local comercial. Doña Marta luce en su establecimiento los diplomas que le acreditan haber participado del programa como microempresaria. Acá tengo mi diploma, donde hice lo que es taller fundamento de emprendimiento y taller de atención y orientación al cliente. Se puede decir, las herramientas que yo voy a utilizar para mi local comercial son evidentes, porque con ellas voy a crecer, voy a crecer tanto la atención al público, la atención al cliente, que es muy importante. Mi local hoy día, como estoy emprendiendo, es muy chiquitito, por ende, mi atención hacia el público es personalizada, me dedico directamente al cliente. Entonces, y lo que es el emprendimiento, bueno, todas las cosas básicas que son, a lo mejor, todos los conocimientos para otorgarse lo que es puestos internos, por ejemplo, hacer todo lo que es esos papeleos que de repente uno desconoce. Pero como digo, toda esta gente, más los talleres, más todos estos cursos, yo les agradezco enormemente porque en realidad hacen que uno vaya creciendo, vaya creciendo socialmente y aquí estamos, para seguir creciendo. Punto Mipe 2011 atendió aproximadamente a 300 consultas presenciales entre abril y noviembre de este año, ya sea las oficinas ubicadas en Riquelme 255 o vía Standmóvil. En la oportunidad, el director regional de Cercotec anunció que se están realizando los esfuerzos para adelantar el inicio de este programa el año 2012, habilitándose la oficina de atención a público a partir del mes de enero. ¡Gracias!